Ok, estamos en la cocina, prácticamente lista la receta ya de este delicioso omelette Así que señora, ya le mostramos los ingredientes ¿Puedo volver a mostrar por favor a la gente de producción? Para que a la persona que se le pasó lo anote con todo gusto Y lo pudiéramos anotar completamente Pero antes, pero... Ah, perfecto Sí, chicos Ahorita estamos ahí viendo los ingredientes para que los pueda anotar Y esta receta va a quedar deliciosa Me faltó, me faltó mi mandil, por favor, ¿me ayuda, señor? Claro No, no se pasen, esa música de cómo... ¿Quién fue el que hizo esto? ¿El DJ? ¿El DJ? ¿Ese es la música de Titanic? ¿Ni que qué, DJ, por el amor de Dios? Ok, ya tenemos aquí listo y le pusimos queso Neri Queso Neri Que por cierto, déjenme recomendarles ahora, queso Neri Riquísimo, lo puede utilizar en cualquier desayuno, comida o cena Quesos Neri está riquísimo Para este tipo de omelette también le quedan deliciosos Es rico en calcio, en fósforo, proteínas y te ayuda a mantener una vida más sana Lo encuentras en Mega, en Comercial Mexicana, en Extra, en Sam's Todo lo puedes encontrar, queso Neri y vienen en diferentes presentaciones Presentaciones de 200 gramos, 300 gramos, 400 gramos y hasta 600 gramos Para cualquier tipo que quiera realizar, le recomendamos quesos Neri porque es puro Monterrey Y hace más de 30 años que están dando esta calidad y este buen producto Para unas ricas enchiladas, chilitos rellenos, todo esto es queso Neri ¿Por qué, señora? Porque mi queso es su queso Quesos Neri Delicioso Ok, aquí tenemos ya el omelette Vamos a ver Vean nomás lo que voy a probar y voy a ser yo el que lo voy a probar esta vez Vamos a ver Vamos a vertir la mitad de la mezcla Ok, miren, ve nada más, ¿cuántos huevos serán, Chef? 6 huevos 6 huevos utilizamos Media docena, más o menos con eso tienes, ¿no? Media docena es lo que ocupo por las mañanas Perfecto Ay, 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 es un mega, mega, mega omelette Mega omelette, ¿y esto? No se te vaya a caer, Chef? No, 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 claro que no Entonces lo llevamos al plato Ay, 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 señora, si se le está antojando Ay, ay, ay Para cerrar con broche de oro, vertimos el resto de la mezcla por encima Ay, ay, ay ¿Alguien lo quiere probar? Producción, ¿lo pruebo yo? ¿Lo pruebo yo? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Por favor, si no, si no le entro yo, le empiezo yo ¿Nadie? Ay, 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 ay Va a ser una, una dama Una dama que tenemos aquí en Hola Mexicali Que hasta me voy a sentar para verla, ¿verdad? Porque va a entrar la cocina aquí en Hola Mexicali Con ustedes, Carlitos Zuna, Música DJ Oye, Carlitos Zuna, saludos a Michelle primeramente, por favor Adorado, acércate Paco, te quiero tener aquí cerca Vamos a probarlo, vean el rostro de Carla, por favor, chicos Un 10 Delicioso ¿El chef se merece el abrazo o no se lo merece? Que le cante, chef Ah, hasta canta, bella, mira, para que vea Camaro, un pelotu, tío Camaro, ¿no les gustó? No, Carla Así le doy el abrazo al chef Porque se sacó un 10 Está delicioso, chef Gracias por el regalo Paquito, ¿no te va a dar alergia? No, para nada Ahí va Bueno Así nos divertimos aquí en Hola Mexicali Que rico Gracias, Carlitos Muchas gracias Atención El chef tiene un programa de radio por internet Comuníquese con nosotros Para darle todos los datos de puras recetas de cocina, Carla Por internet Comuníquese aquí a Hola Mexicali Vamos con Maribel Eira que tiene más información Ay Se me tocó